El Perú necesita una nueva constitución porque no se ha logrado el bienestar de todos los peruanos. Solo se han favorecido algunos pocos con nuestros recursos naturales y se han desatendido los legítimos intereses de la patria. Por eso es necesario una auténtica economía social de mercado donde la economía esté al servicio de las personas y para que los hombres, mujeres, jóvenes y niños puedan vivir mejor en nuestro país. En abril, marca la lampa de Acción Popular. ¡Yony! ¡Yony, presidente! ¡Yony, presidente! ¡Bravo! ¡Ay, qué gorila! ¡Ay, qué gorila! ¡Es de gorila, es de gorila! ¡Gracias! 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 ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Es que mejor! ¡Con el nuevo, nuevo! ¡Proyecto Indigación!